Nuestra función acá como comunicador es la de promover, es una intención, la de promover un pensamiento crítico en las personas que nos ven, especialmente en los jóvenes. Pero además de eso, un pensamiento reflexivo. Tenemos que ser críticos, tenemos que ser reflexivos. Y cuando digo crítico no es criticar las cosas, sino asumir los temas de manera crítica, ver los puntos a favor, ver los puntos en contra, estudiar la historia, irnos al pasado, proyectarlo hacia el presente. Pero también tenemos que reflexionar. Una reflexión que deberíamos hacer. ¿Cómo estamos ahora en San Francisco de Macorís? ¿Estamos mejor o peor que antes? Si lo vemos con un pensamiento crítico y lo reflexionamos, entonces pudiéramos llegar a una conclusión partiendo de las premisas. Premisa mayor, premisa menor, bueno, un tema profundo. Pero además, al final, ¿qué es lo que buscamos? Crear esa sensibilidad o promover la sensibilidad en las personas. Porque si usted es crítico, es reflexivo, pero no es sensible, entonces no tenemos nada que buscar. Francia hacía el comentario esta mañana de que vio a una mujer que estaba siendo agredida, un video, una mujer que estaba siendo agredida, y el motoconchista no hizo nada. El motoconchista fue insensible a la situación de la señora, no se pudo poner en su lugar. De lo que yo he hablado aquí, de la teoría de la psicopatía colectiva, los psicópatas no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, no tienen esa capacidad de ser empático. Y por tanto, yo siempre digo que aquí hay una psicopatía colectiva, porque la gente ve que hay dos personas que se están matando, ve que hay alguien de quien están abusando y no se mete, lo graban. Entonces, todo eso es lo que nosotros procuramos. Sabemos que es una utopía, sabemos que es una quimera, pero es mi sueño. Y mi función aquí no es caerle bien a la gente, sino decir lo que uno piensa. Porque yo sé que se puede, y lo sé por la experiencia. Porque tengo experiencia de trabajar directamente con juventud. Sabemos de lo que es la política de juventud, sabemos cómo se intervienen las comunidades y sabemos el resultado, porque lo hemos estudiado. Entonces, en virtud de eso, nuestra función acá como comunicador es precisamente poner al tanto a la sociedad de las cosas que pueden pasar. Si ustedes llevan anotaciones, hace unos días dijimos aquí que iban a fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio, con el MESID. ¿Y qué anunció el presidente? Si llevamos anotaciones. También anunciamos aquí que iban, y tú reclamaste Francis, que iban a fusionar Hacienda con Economía. Lo dijimos. ¿Qué dijo el presidente ayer? Lo mismo. Pero además, cuando vimos la información que la subió el listín diario de que iban a fusionar aduanas con la DG, dijimos, eso es una mentira, es un globo de ensayo, eso es para hacer equilibrio. Efectivamente, no lo anunciaron y no va a pasar. Pero, nosotros lo que buscamos es precisamente que la gente sea crítico ante eso. Dice el presidente o el gobierno que van a ahorrar 25 mil millones de pesos. Yo le puedo asegurar, pero claro, si vamos a hacer un análisis crítico y reflexivo, tenemos que anotarlo. Porque si no, van a pasar los meses, los días, los meses, los años, y luego no vamos a saber lo que dijimos. Anotemos la fecha. Y en un año, vamos a volver sobre este tema, hacer el análisis. ¿Qué prometió el presidente? ¿Qué dijo? ¿Qué ha cumplido? Créanme. Créanme y anótenlo. No va a pasar absolutamente nada. Porque esto que están haciendo, y es una pena tener que decirlo, esto que están haciendo no es más que una anestesia, no es más que un caramelo, pero un caramelo envenenado, para el tablazo que viene. Prepárense, que aquí hay productos que hoy no tienen impuesto y que le van a poner impuesto. Un ejemplo, pero tú lo vas a anotar, Pedro. Anoten el queso. Te verán el queso posiblemente con impuesto, que no pagan impuesto. Y así sucesivamente muchas cosas que hoy no pagan impuesto, que van a venir con impuesto. Es decir, que si a usted la canasta familiar se le ha duplicado o triplicado, eso también lo podemos demostrar, porque yo tengo toda la factura de 2018, 2017, 2020, hasta la fecha. Yo voy guardando todo. Podemos hacer análisis comparativo. No, true. Se ha triplicado la canasta familiar. Prepárense ahora que la cosa se va a poner peor todavía. Y por eso el gobierno le está tirando a ustedes ese caramelo envenenado. Y usted dirá, no, lo que pasa es que Luis Abinader tiene buenas intenciones. Sí, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. ¿Quién dice eso? Una frase. No sé dónde dice eso, pero bien. Es para que ustedes vean que eso lo hizo Hipólito Mejía. ¿Y cómo terminó el país? Hipólito Mejía, recuerdo, la ventana del Palacio Nacional abierta, de que aquí no se va a utilizar aire acondicionado. ¿Qué pasó? Luego vino Danilo Medina. Aquí no se va a comprar vehículo de lujo. ¿Y qué pasó? Y luego, otra vez en el 15, Danilo Medina. No, aquí los viajes al exterior se van a reducir. Un bulto. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader en enero del 24? Por los escándalos que venían. Mañeros, más de 10 mil millones de pesos. Oigan esto, señores. 10 mil millones de pesos en publicidad. Y yo trabajo en un medio de comunicación. Pero yo creo que la publicidad no puede ser tan excesiva, ni puede ser para estar alabando una institución, o a un funcionario, o al presidente. Aquí, señores, esa vaina, el trujillismo aquí no se ha acabado. Aquí, cada cosa que dice alguien es el excelentísimo señor presidente. Coño, es el Estado Dominicano, el gobierno dominicano. Quiten esa vaina, es tan lambones, tan genuflexos, tan lambiscones. Caramba, tan labasaco. Dirían otros por ahí, otras cosas. Vamos a pensar en nuestro país, en la República Dominicana. Vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Y señor presidente, mi consejo, en estos cuatro años que le quedan, enfóquese en cumplir lo que usted prometió. Porque, miren, también tengo anotada la fecha. ¿Ve? En el 26, 26 al 27, prepárese. Que todos esos comunicadores que usted le está pagando muy bien ahora, que se están buscando la funda con usted, comienzan a saltar del barco, como saltaron del barco del reformista, como luego saltaron del barco del PRD, y luego saltaron del barco del PLD, luego de haber durado 16 años, cobrando, drenando el dinero del Estado. Y cuando vieron que el PLD iba para el suelo, callaídos se fueron bajando del barco y se montaron en el barco del PRM. Y hoy son los mayores defensores del PRM. Y son los mayores tumbapolvos y lambiscones del presidente. Gente, esa misma gente que hoy le adulan, señor presidente, mañana van a estar en contra suya criticándole todo, porque ya usted no va a representar opción de poder. Y el mejor ejemplo de eso lo tiene en un escrito de Leónel Fernández, y no porque sea Leónel, sino porque es verdad lo que dice, que es un artículo que dice, el poder y el liderazgo entre sobres y dinero, algo así. Donde él decía, y ese grupo de gente que hay allá, ¿qué es lo que está pasando? El presidente, ah, ese es fulano que está dando sobrecitos, un cuarto ahí, y dice Leónel, pues quítale los sobrecitos y eso es lo a fulano, para que tú veas. Le quitan los sobrecitos al tipo que lo estaba dando y se lo dieron a otro, y todo el mundo se fue para donde el otro. Y eso es una reflexión que usted debe saber, presidente. ¿Quién está visitando a Danilo Medina ahora? Nadie, luego de ser el presidente más popular de América Latina completo. Lo dice la Bebemundo, no yo, la Bebemundo. ¿Quién visita, por ejemplo, Leónel, se ha mantenido a través de Funglogue como un buen liderazgo, por las relaciones que ha hecho? Pero, pero, todo el mundo se burlaba de él hace unos cuantos días. Pero si fuera presidente, otra vez esos comunicadores que hoy le están dando funda, estuvieran del lado de él. Señor presidente, usted es el que más sabe. Señor presidente, usted es el que más lee. Señor presidente, usted es el que más... Porque así son aquellos buitres que viven del dinero del Estado. Y peor aún, voy a dar este dato. A ustedes prestan, hombre. Tú sabes la cantidad de funcionarios bonitillos que andan aquí. Mucho bonitillo, con manicure muy bien hecho. Que andan y están ganándose un dinero asqueroso a través de las nóminas. ¿Cómo lo hacen? Carolina, te voy a poner 100 mil pesos. Pero tú vas a recibir 30 y los otros 70 tú me lo das. ¿Cómo hacen? ¿Tú sabes por qué yo no revelo el nombre? Porque hay gente que me lo ha confesado y no puedo hacerlo. Amigo mío. Pero no puedo hacerlo porque fueron ellos que me lo confesaron. Yo tengo tanto y le doy tanto a fulano. No puedo hacerlo. Lamentablemente porque fueron ellos que me lo confesaron. No puedo hacerlo. Pero existe. Que lo estoy diciendo a ustedes. Coño, investiguenlo. Ayúdenme ahí, investiguenlo. Gente, incluso funcionarios que lo acorralaron hace unos días en un lugar. Lo enceronamos. Y lo acorralaron, lo acorralaron. Yo a través de una línea telefónica. Mira, tenemos a fulano aquí. Lo acorralamos. Y tuvo que decir, sí, es verdad. Yo tengo a esa persona, a esa y a esa y a esa nombrada en tal sitio. Y yo le pongo un cariñito. Y esas personas me devuelven lo otro. Ustedes saben lo que es eso. Ustedes saben lo que es eso. Un grupo de gente cobrando, robándose el dinero del Estado. Y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Eso es grave? Cuando hay gente muriéndose en los hospitales por falta de medicina, por falta de un catete, por falta de lo que sea. Cuando hay gente que cuando va a una institución pública, los tribunales, por ejemplo, explotados señores de casos. Y una sola secretaria llevándose al mismo diablo, escribiendo ahí explotadas. Cuando deberían haber cinco secretarios trabajando y cinco abogados nombrados en los tribunales haciendo la sentencia, trabajando la sentencia, redactando la sentencia. No, una sentencia te dura un año para salir, porque los tribunales están reventados. Deberíamos tener más jueces para tener jueces sustitutos. Abogados que le den apoyo a los jueces secretarios por demás en los tribunales para agilizar el proceso de justicia. Pero no, tenemos mucha gente cobrando. Y concluyo diciendo, miren esto. El encargado, o un encargado, yo me voy a ahorrar los nombres porque ya no quiero más problemas. Un encargado de comunicaciones del MINER, del Ministerio de Educación. Oigan esta vaina. Un encargado de relaciones públicas o de comunicaciones del MINER que escribe la palabra comparte con N. Oigan, diablo. Cuando yo vi eso, dije, este país hay que cerrarlo. O sea, ¿cómo va a ser que una persona que sea el encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana sea capaz de compartir públicamente la palabra comparte con N? Eso es un momento para decirle, mire, usted está cancelado. Es la corrección automática. Mire, usted está cancelado. El rector no corrige eso. Lo que pasa es que ni siquiera estudió. Cuando lo investiguen, aquí ni siquiera estudió. Bueno. Si profundizan, va a encontrar muchas cosas ahí. Ahora creo que tú dices que aquí se fue en México. Gracias, Yerjan. Yo no, pues yo me desemplego aquí. Pero a mis hijos yo le voy a abrir. Amable este el evidente. Gracias.